Raja hasta la muerte hoy de Convertimos el hotel en un putero 24 horas no dan pa' lo que quiero Baby, si tú fueras la muerte yo me muero Oh, oh, no te grita sexo Oh, oh, oh Ma' dentro de esos labios, baby, déjame preso Te abro las dos piernas y te atravieso, ey Baby, me gustaría Comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo No fronteales aguantar cuando yo te lo meto Los chicos del uni Yo le compré una Uru pa' que vaya pa' la uni Lo que te haría Lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo No hizo nada mal pero quieres que la castigue Y me como una muñequita de anime Como una serie pega viéndome Sigue y yo loco con verla mordiendo en los cojines Baby, tú me matas Es que te pasas Con esa foto si el reloj no tiene más tiempo Con esa foto si el batuta fogata Yo pero en casa Te voy a dar de lo que te arrebata Cuando te vuelva a ver Te voy a amarrar a la cama Ey Mi lengua por tu piel Me gusta tenerte de espalda Tú no puedes mentirme Yo sé que a mí tú me amas Tú me debes algo y lo sabes No dejemos que esta noche se acabe Que nadie sabe Baby, me gustaría Comerte el día completo To' lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mía Lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mía Lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo P'r� Ey P'rrao Ey P'rrao YaÍ La Horao Yaí Yaú alejando La Horao La Horao Los Intocables, lo viste bebé Nati Calle Callaway Tú eres entertainment con la Sensei Y cuando vuelvo a verte, otra vez tenerte, pero esta vez no me sueltes, que el momento no dure pa' siempre Cuando el relato te queda bien, borró la foto, explotó el día Y le preguntan qué pasó con él, y muchos le tiran, pero ella pinchea Tres, tres, te tienes que ir pa' fuera, como te da el cucho, ella lo patea ¿A qué sabe tu sabor? Yo lo quiero Si es fuego tu amor, pues yo me quemo a tu vista, le falta estar ahí conmigo